Bueno, allí hubo un mensaje. ¿Quién fue? ¿Su mujer? Ah, su mujer es la que... No sabía si iba al público a esto. Él habla con su mujer y le dice eso. Ah, claro. Él habla con su mujer y fue después de la derrota también de Arabia o no? Eh, fue antes de la final. Mira, vamos a verlo. Es un mensaje de WhatsApp que comparten Di María y su mujer, Cardoso, se me fue el nombre de Pila ahora, dice, pero bueno, jaja, Dios sabe, esto le pone ella. Sí. ¿Vos te imaginás ir empatando y que entrés y hagas el gol de la victoria y encima picadito como en la final contra Nigeria? Ah. Bueno, ah, no, pero este es, perdón, lo pusieron al revés, no importa. Bueno, me voy en, lo voy a decir, como lo puso ella, me voy en pelotas a París, le pone. Sí. Esto es antes de la final en el Maracaná. Ah, este de la Copa América. Es antes de la final en el Maracaná. No, pero después le mandó otro mensaje. Claro, te vas a llegar. Ja, 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 le pone él. Y si soy titular puede pasar también, amor. Todo puede pasar. Solo Dios sabe amor. Le pone mucho la palabra amor, Di María. Qué lindo. Bueno, esto fue un vaticinio y Di María, finalmente entró, metió el gol de picadita o de embocillada como allá. Bueno, como en la victoria contra Nigeria. Y tenemos otra imagen, porque este fue el primero de los descubrimientos. Esto lo encontramos nosotros. Eso fue la Copa América, él predijo eso. Esto lo encontró Canal 7 porque no lo tenía nadie. Mirá. Esto lo encontró Canal 7. Y antes de la final se pusieron esto. Claro. Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito y voy a hacer el gol porque está escrito como en el Maracaná y como en Wembley. Me afroja el cuerpo ese mensaje, le pone ella. No sé qué carajo decirte. No tenés que decir nada. Andá y disfrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno. Ella le pone una carita llorando y él le pone, ¿sabes qué lindo, amor? Mañana somos campeones del mundo. Está escrito, lo sé, lo siento. ¡Ay, qué bonito! Es nuestro amor. Y después la conversación vira totalmente y le dice, che, ¿quién te va a buscar amor al final en Rosario? Nada que ver. Pero bueno, esto es otro. ¡Guau, qué maravilloso! ¡No, me encanta, me encanta! Ahora, lo que es el convencimiento, ¿no? Y Di María entra a las finales y hace goles. ¡Qué maravilloso! No, Di María hizo... Se había perdido muchas por lesión. Se lo debía también este Mundial a Di María. Lo dijimos en la transmisión que hicimos el domingo. Di María, gol a Nigeria, Juegos Olímpicos del 2008. Sí. Gol a Brasil en el Maracaná. Gol en la finalísima. En la finalísima. Usted estaba en la tribuna. ¿Qué ahí salí? ¡Qué maravilla de partidos! Y gol en la gran final de la Copa del Mundo. Cuatro finales, cuatro goles. No jugó la final de Alemania él. No. ¿Se la perdió por esa lesión? Por lesión. Imagínate si entraba.